En lo que va del año, los combustibles aumentaron 13 veces, llegando a un 64%, superando la inflación que ronda el 40% aproximadamente. Pero las petroleras decidieron que a partir de hoy iban a bajar el precio principalmente en nafta. Los nuevos precios son los siguientes. Tenemos en Super 41,90 e Infinia Nafta 47,53. Ahora hay un aumento en lo que es el precio del gasoil. Es de un 3% y los precios actualizados son los siguientes. 45,05, lo que es Infinia Diesel y Diesel 500, 38,76. Hubo una baja en el precio de las naftas y un aumento del 3% en el precio del gasoil.